Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y otra vez mi amor, vayamos a la habitación Donde seremos los dos, solo seremos los dos Y otra vez quiero verte, quiero ver cómo te mueves Ya no aguanto más la tentación, ya no aguanto más la tentación Y ya no entiendo, sigo esperando una respuesta, no la encuentro Estás tan cerca y a la vez te siento lejos Sigo esperándote, sigo rompiéndome, mientras te pienso Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Estoy tratando de comprender Y aunque pretendo lo intento Me siento como en una guerra de hielo Mis letras de guerra congelas mi tiempo Cuando tú te vas, ya no puedo más Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré Yo sé que estás con él, mujer Y ya no sé qué hacer, creo que caeré